He intentado por mucho cantarte algo justo, mostrarte algo distinto cada vez Escucha lo que te diré, es como un juego Ahora que estamos parados me he preguntado si es que por dentro algo te ha de romper Es algo que conozco bien, que chocante Es porque yo no soy ella, se equivocó, me atormenta, no hay arreglo Es porque yo no soy ella, me despertó, me atormenta, no hay arreglo Mi sentir se ha quebrado por lo que he errado, me quedo sin paciencia al pretender No dejaré que acabe así, ya no me esperemos El dolor de tu ida me provocó ida Como un humano pierde su control, ya nada te completará No hay arreglo Es porque yo no soy ella, se equivocó, me atormenta, no hay arreglo Es porque yo no soy ella, me despertó, me atormenta, no hay arreglo Es porque yo no soy ella, me atormenta, no hay arreglo Esto sucede cuando se lo dejas a alguien más Si lo quieres bien hecho, el trabajo hazlo tú Sobresaturas a tu mundo de más gente Tal vez todos sean felices pero, roto como yo estás Mi sentir se ha quebrado por lo que he errado, me quedo sin paciencia al pretender No dejaré que acabe así, ya no me esperemos Los dos somos parecidos, me atormenta, no hay arreglo Es porque yo no soy ella, me despertó, me atormenta, no hay arreglo Es porque yo no soy ella, se equivocó, me atormenta, no hay arreglo Es porque yo no soy ella, me despertó, me atormenta, no hay arreglo No hay arreglo, no hay arreglo No hay arreglo